Y ahora todos juntos bailan, cantan, saltan y hacen palmas con rapaga Loco, por esos ojitos, por una mirada, por tener tu amor Sueño, con ese cuerpito, con robar tus besos y conquistar tu corazón Quiero, quiero verte bailar, moviendo la cintura sin parar Quiero, quiero tenerte aquí, bailando solamente para ti Quiero, quiero verte bailar, moviendo la cintura sin parar Quiero, quiero que estés junto a mí, solo contigo seré feliz Loco, por esos ojitos, por una mirada, por tener tu amor Sueño, con ese cuerpito, con robar tus besos y conquistar tu corazón Quiero, quiero verte bailar, moviendo la cintura sin parar Quiero, quiero tenerte aquí, bailando solamente para ti Quiero, quiero verte bailar, moviendo la cintura sin parar Quiero, quiero que estés junto a mí, solo contigo seré feliz